www.rockchapin.org Fui de vista mi camino y con bien las ganas de estar vivo Morir de pie que no me veas caído Quiero entre mis versas y vacíos No estoy bien Dime, ¿qué debo hacer para encontrarme? No sé ni lo que pasa en mi cabeza ¿Cómo he de contar esta tristeza? No sé si el dúo de siempre está cerrado A toda tristeza y debo serios No estoy bien Si, ayo de pulse, vale Ya siempre está cerrado No estoy bien No estoy bien Vale No estoy bien O principio No estoy bien Dime, ¿qué debo hacer para encontrarme? No sé ni lo que pasa en mi cabeza ¿Y cómo he de borrar esta tristeza? No sé si el túnel siempre está cerrado Hablando de tristeza y de vacíos No estoy bien Ven y saca mi corazón Y no se lo vivió en ti Ven y lo que te haces todo Yo estoy contigo, aunque he tenido contigo Ven y salva mi corazón Yo estoy contigo, aunque he tenido contigo Ven y lo que te haces todo Yo estoy contigo, aunque he estado perdido Te, lo que te quiero Tengo miedo a perderte Tengo miedo a perderte Tengo miedo a perderte y no quiero perderle y no quiero perderle y no quiero perderle tengo que perderle y salva mi corazón y la gente y la gente y la gente y la gente y el Señor y el Señor Estoy, osego no me siento contigo Ay. Estoy, osego no me siento contigo Estoy, osego no me siento contigo Gracias.